bueno bueno pues hoy tenemos el día si graba un vídeo pequeño bueno pues jueves así veis las montañitas más o menos como está la cosa de nubes tenemos como se dice aviso por lluvias fuertes sobre todo en la zona de la playa playa y prelitoral prelitoral sería bueno pues prácticamente donde estoy yo un poquito más para adelante un poquito más adelante va de serrada de marina y eso entonces bueno está así bastante vale ha empezado ya a caer y salió a las horas y media y ha empezado con una lluvia fuerte pero la suerte es que ha parado ha parado y se ha podido digamos pues entrenar bastante recientemente llevo 50 minutos 7 kilómetros 250 positivos aproximadamente ahora no sabía exactamente está en pausa y no lo muestra 50 minutillos vale lo ideal un poco que estaría buscando estos días sería hora y media pero bueno como hemos empezado con lluvia todo el rollo pues bueno podemos conformar con una hora hora y algo entre no que saldrá vale y ya está bueno a ver a ver cómo queda la cosa vale tenemos un árbol caído allí no lo veis pero hay un árbol caído y amenazando que tiene que pasar por debajo y hay que andar pasa rápido no es muy grande pero y este que lleva ya días que lleva ya muchos días ha caído y ya está entonces hago un poco de repaso un poco los últimos ocho o diez días algo así y qué más aviso del directo mañana hoy jueves vale pues ya 16 yo creo que es 16 no estoy ahora seguro vale no lo tengo en pantalla en el móvil divisos aproximadamente de mayo y bueno pues mañana viernes sería un 17 por ahí de mayo pues a las diez y media en el canal trail and play 2 del del iván del infancia base vale ahí en tus punto tv pues ahí tendríamos el haremos el directo vale en principio cuadra todo por lo que hemos hablado y ya está vale qué más iba a decir bueno el último directo estuvo muy bien hicimos como tres horas de directo se nos alargó bastante lo bueno que tenemos la camiseta y colgada como era viernes que no hay que madrugar tanto el sábado aunque yo sí que bueno en todas las ocho y media ocho y media más o menos los sábados pues bueno bueno un poco menos pero bueno que más o menos puede dormir y bueno pues tú bastante interesante entró también otro compañero el diario del de la web corre 4 pero corre forever vale como queráis corre for ever no corre 4 ever pues ahí el diario estuvo mucho rato con nosotros ahí animándonos y dando tema estuvo súper interesante súper bien un saludo y en el vídeo estuvo muy entretenido estuvimos hablando de carrera va de todo de todo descripciones de todo está muy bien vale y así que lo pasemos muy bien así que esperamos repasar de nuevo o de repetir de nuevo pues un buen directo vale ahí en la cantina el iván el yeri si quiere y yo por ahí un servidor vale así que venga vamos a repasar cómo ha ido lo que es la la semana bueno un poco acabé la semana pasada haciendo siete entrenos aunque uno fue andando simplemente andando buscando plantas silvestres con mi mujer vale buscando un poquito pues eso de plantas de aquello que decimos de supervivencia que ya lo comentamos en el mismo directo del viernes que se llama la cantina no se lo comentaba se llama la cantina buscáis en la cantina pues pues bueno la semana pasada yo digo hice seis entrenos de correr uno andar bien bien vamos haciendo carga un poco el objetivo era intentar sacar más o menos unos unos 10k diarios más o menos vale sacaron más o menos eso 10k diarios y un 22k el domingo para digamos bueno para sumar un poquito sume un poco más de nivel que la semana anterior porque ya digamos vamos teniendo las piernas un poco más preparadas para ser de cuesta entonces podemos machacar más serie de cuestas no podemos hacer más de nivel en poca distancia y la verdad que las sesiones van bastante razonable bastante bien vale y y eso bueno luego ya después del domingo pues el lunes fue un entreno de recuperación porque o era descanso o era un entreno pequeñito hice unos 7k 370 creo que fueron positivos o algo así que fue serie de cuestas inclinadas pero a ritmo tranquilito vale y no mucha distancia 7 kilómetros el martes ya pues no lo hacemos un poquito más hicimos unos 15 500 o casos los 500 casos pero vamos 15 500 el martes el miércoles ayer hicimos unos 14 306 casillas vale un poco más flojitos un poco más vale y tranquilitas hoy pues un entreno un poco tranquilo también ya digo llevo llevo siete y pico no digo pues saldrá unos 9 a ver el tiempo de 19 10 vamos a poner que haga depende si me lo reparto en dos partes el entreno de hoy o o hago uno y digo mira con esto me conformo sabes entonces pues eso a ver esto estaba antes esto mojado y no pasaba por aquí poder venía chorreando y ya que acaba aquí la cuesta pero pero no pasaba me daba la vuelta ahí por no empezar a mojarme entero que bueno que al final si yo le cueste moja igual esto estaba de hecho rende igual y me daba la vuelta un poco antes vale pero bueno llegamos a la parte de abajo y bueno eso buscando pues incrementar cada semana un poquito más el entreno no pues si la semana anterior pues intentaba hacer como una hora diaria vamos a poner no de más o menos de media no una hora diaria 10k más o menos y no mucho del nivel pues esta semana pues intentamos ya pues irnos a intentar unos 14 casi es posible unos 14 14 15 hoy pues saldrá alguno menos yo creo de no ser que haga doble sesión entonces si puedo meter otras 100 por la tarde entonces sí que salen más pero si no pues saldrán 10 caso 1 de caso 300 positivos y ya está esto lo que tenemos que chulo que tenemos aquí el campo vale ha salido el sol ya digo tenemos un nubarrón allí sobre las nubes estoy en un nube todo nubes pero bueno mientras aguante pues nosotros aquí aprovechamos y hay que aprovechar cualquier oportunidad que te deje para entrenar porque si no perfecto nunca va a ser perfecto no va a ser o es calor y te jode con el calor o te jode con la lluvia así que yo casi a veces si ya en esta época prefiero que me fastidia la lluvia o un poco así de medio fresco prefiero que me fastidie eso que no que no me fastidie por mucho calor vale así que lo queremos venga lo dejo a ver si acabó el entreno de hoy viernes mañana pues si hoy no hago mucho y lo hago así sosegado a ver si mañana puede sacar 14 15 más o menos de nivel mediano 400 no sé vamos a ver lo que sale y luego queda sábado y domingo que vamos a ver cómo voy de suma de kilómetros la idea es intentar buscar 80 más o menos con 80 me conformo si salen unos 80 pues a lo mejor sábado o domingo no entreno a lo mejor domingo no entreno si ya tengo los 80 que no pues el domingo ahora que acoquinar y habrá que entrenar y cumplir vale así que ya veremos depende como como vayamos de kilómetros y ya está a buscar unos 2800 positivos más o menos sería un poco los mínimos 80 2800 2700 por ahí que hacemos eso nos damos ya con canto los dientes perfecto que lo mejoramos bueno pero tampoco mejorarlo mucho debí tampoco incrementar mucho porque no sirve de nada es decir esta semana lo doy todo mito yo que sé 110 y luego otra semana no lo vamos a poder cumplir porque no vamos a tener tanto tiempo para entrenar o las piernas no van a estar bien vale o lo que sea entonces creo que es mejor ya paro aquí y así empiezo la serie de cuesta desde aquí empiezo para arriba ya acumulado de nivel pues eso prefiero hacer una cosa que sé con los pies en el suelo que la puedo intentar más o menos mantenerla por horarios por tiempo de entrenar me entiendes que lo puedo mantener más o menos a lo largo del tiempo que no es decir le meto mucho y luego otra semana no voy a poder me entienden mantenerlo entonces como pegar un golpe ahí que no no tiene mucho sentido entonces creo que es mejor pues ir progresando poco a poco que salen 80 bien que salen menos con menos por 70 lo que sea intentar mantener una estabilidad una media aceptable de kilómetro y de desnivel y que con el tiempo vamos teniendo un poco el hueco bien controlado el horario bien controlado la temperatura que nos vaya permitiendo salir que que se empieza el verano a meter fuerte pues te limita mucho porque ya sólo puedes salir de madrugada o de madrugada por la mañana o de noche a las 2 de la noche o las 11 ya me tendré entonces nos limita vale entonces por eso se tienen que dar un montón de situaciones un poco que sean un poco correctas y entonces bueno entonces eso te permitirá pues sacar un volumen y sobre todo una cantidad de horas semanales de entreno que es lo que se busca un poco para las mejoras vale así que es lo que tenemos vale venga seguimos el ajo acordaros mañana trail and play 2 os lo dejaré en la no en la descripción sino en los comentarios del vídeo os dejaré el enlace sólo pincháis y ya vais ahí al canal vale el iván también hace vídeos de haces directos de juegos vale también por si os interesa pues también va jugando al ras o al el driver este democratizando el universo en fin va haciendo ahí cosillas vale así que venga un saludo hasta luego